El mayor Edinson Pedrosa de la Policía Nacional reportó la captura de una banda de presuntos extorsionistas conocida como la Banda de los de San Martín, dedicados a exigir las llamadas vacunas a comerciantes del puerto petrolero, como lo explica para enlace noticias el oficial. Es desarticulada una banda denominada los de San Martín. Son, más exactamente, son ocho integrantes, los cuales fueron capturados por el GAULA, por orden judicial, en un trabajo que se venía realizando, adelantando desde hace varios días, con informaciones de policía judicial. Dentro de ellos, su cabecilla, alias Morocho, también es dejado a disposición. Allí en estas capturas se incautan 10 celulares, los cuales se cree estaban siendo utilizados para los fines que estaban llevando a cabo estas personas, que son relacionados con la extorsión, desde luego, y con otra comisión de otros delitos. Los operativos fueron adelantados por el GAULA de la Policía del Magdalena Medio, con base en la aceptación de las víctimas a la campaña de la institución policial denominada Yo no pago, yo denuncio. Es importante referenciar que estas personas exigían, según se ha podido verificar, sumas que oscilaban entre los 150 mil y los 800 mil pesos. A personas, a comerciantes, a diferentes personas, solicitaban y prácticamente obligaban a que se les pagara esta suma. Así mismo, es importante referenciar y tener en cuenta la premisa por parte del GAULA, en cuanto a la campaña Yo no pago, yo denuncio, y también la ciudadanía que tenga en cuenta la línea 165. A través de la línea 165 nos pueden brindar información valiosa para adelantar los diferentes operativos y lograr los resultados importantes que conlleven a disminuir estos delitos. Ahora los miembros de esta banda, de los del San Martín, deberán afrontar las indicaciones que les haga la Fiscalía General de la Nación ante un juez de la República y podrían afrontar largas condenas por este delito que no admite beneficio alguno. Gracias. 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 Gracias.